Están aprendidos el asesor jurídico de la Universidad Policial, Teniente Coronel, está aprendido el rector, grado general, y tenemos otras actividades que se están ejecutando en este momento destinadas a lograr la aprehensión del vicerector de la Universidad Policial, que indudablemente no son los únicos involucrados, pues insisto, entiendo que, así lo dice el análisis de la documentación, existen otras personas que han validado las actividades realizadas por estas comisiones técnicas que, en definitiva, han permitido la burla a los sistemas de control. Pues el examen sí estaba biometrizado, sí se realizaban desde el punto de vista formal todos los controles, pero en el momento de la evaluación...